Un día como hoy, pero hace 40 años, llegó un grupo de jóvenes que se aventuró en una tierra difícil pero hermosa, Cancún, cuando nacía. Este 20 de abril se festejan 40 años de la tierra que vio nacer un destino turístico que ha recibido a millones de personas de todo el mundo, que quedan fascinados con ese azul que identifica el Caribe. Aquellos que comenzaron con la construcción de Cancún hablan de sus experiencias, como Rafael Lara, exalcalde de Cancún y pionero, que junto con ingenieros trazaron las primeras calles de Cancún. Algunos de ellos ya no están. Muchos de los que llegamos, pues llegamos bastante jóvenes y que estos 40 años nos han dado más que madurez, porque ya pasamos esa etapa y me da mucho gusto de todavía ver a bastantes amigos que estamos aquí desde el 70 vivos, porque algunos ya pasaron la mejor vida. Los pobladores de esos años recuerdan a Cancún como Ligia Duarte. Nosotros nos identificamos mucho con Cancún porque lo vimos nacer. Y eso que ya llegamos, que ya había la avenida Yaxilán, la Sun Yanshen, la Tulum y muy poca recreación, entonces hicimos como una gran familia y le tomamos un cariño y un respeto protegiendo nuestro ambiente. Entonces sí me da mucha tristeza ver que mucha gente que viene con la maravillosa oportunidad de encontrar una vida mejor, no se identifique, no se comprometa a cuidar este entorno. En el Parque Cabala, réplica de la Casa de Visitas como se le conocía en los años 70, alberga fotografías de esos años, como el caso de la construcción de la Comisión Federal de Electricidad, el puente Nichupté, que unió a la isla de Cancún con el continente, entre muchas otras anécdotas que dan cuenta de Cancún, y que en sí comienza una identidad propia a partir de entonces. Por lo que trabajamos, que fue Cancún, o lo que nos dio oportunidad de ganarnos la vida, que fue el trabajo de Cancún, pues Cancún rebasó todo plan que se hubiera tenido para él. Jamás se pensó en que fuera el detonador de todo el turismo, ya no sólo en todo el estado de Quintana Roo, porque se propagó a la Ribera Maya, se propagó hasta Mahahual, y ahora se va para el norte, sino que también todos los estados de la península, como son Campeche y Yucatán, ya están más enfocados al turismo que a sus actividades que tenían antes. Tras embates de la naturaleza como huracanes, los cancúnenses, a lo igual que Quintana Roo, han salido adelante. La gente nunca se queda agachada, al contrario, se levanta en el primer impulso, y salimos adelante juntos, que eso es lo más importante. Cancún que va creciendo, que sigue creciendo día a día, y que por supuesto los pioneros tienen ahora sí que todo el mérito a que hoy Cancún sea lo que es. Actualmente Cancún cuenta con unos 800 mil habitantes, sigue siendo el destino número uno de México, y ha dado como resultado un éxito a nivel nacional y mundial. Difícil de creer, ¿verdad? Pero esto es una torre de control que se utilizó en los años 70's en el aeropuerto de Cancún, cuando comenzaba este destino turístico, cuando se apostaba a ser uno de los mejores, y lo llegó a ser. Con imágenes de Víctor Álvarez, Juan Carlos Mendoza, Notivisión. ¡Gracias! ¡Gracias!